Spirou acaba de cumplir 75 años y sigue tan joven como siempre. El botón espelirrojo mantiene su espíritu aventurero tras pasar por el pincel de 22 dibujantes diferentes y dejar atrás al otro gran ícono del cómic belga, Tintín. Ahora se enfrenta a una nueva aventura, adaptarse a la era digital, pero mientras llega ese momento, el centro belga del cómic ofrece un recorrido por su vida en la exposición Spirou, de mano en mano, organizada en el marco de su aniversario. Para conocer un poco más sobre su historia, Spirou vio la luz el 21 de abril de 1938 en la revista infantil del mismo nombre, lanzada por el editor Ballon, Jean Dupois, quien encomendó al dibujante francés Rob Bellat la tarea de llevar a los cómics su idea de personaje hiperactivo, travieso y aventurero, o como se solía llamar en el sur de Bélgica a los jóvenes revoltosos, un Spirou, ardilla en dialecto Ballon. Desde entonces no ha parado de evolucionar a lo largo de más de 60 aventuras, recogidas en otros tantos álbumes y traspasar por manos de diversos dibujantes. Ahora, en plena era digital, Spirou afronta el gran desafío de seguir adaptándose a los gustos y hábitos de las nuevas generaciones. Aprovechando su 75 aniversario, Dupois ha lanzado Spirou Z, una versión interactiva de la revista para tabletas digitales, cuyo primer número puede descargarse por internet.